La nenel, así que... ¿Vieron que hablaban de festejos recién? ¡Guati! ¿Cómo andan? ¿Cuánto tiempo? Hoy se están cumpliendo 6 años, 3 meses y 22 días de la vez que en la ciudad de Tandil se preparó el salame más largo del mundo. ¿En serio? 6 meses... Me encanta tener esos récords. 6 años, 3 meses, 28 días. ¿Y saben a quién puede saludar? ¿A quién? A la querida amiga Fernanda Betilli, que es oriunda de Tandil. ¡No te la pude! ¡Bien! ¡Tandilense más famoso! ¡Impresionante! Fernanda, bienvenida aquí a Siguiendo la Luna. ¿Cómo estás tanto tiempo? No, no. El orgullo que me da que la data del salame más largo sea tandilense, ya no te puedo explicar. Claro, claro. Vos sabés, querida Fernanda, que de verdad, que la empresa más conocida de Tandil, de los chacinados, embutidos y demás, el querido Caño, logró que sea como una denominación de origen, ¿viste? Tipo Roquefort. ¿Viste que el queso azul es Roquefort? Solo de la zona del Roquefort. De Roquefort, como el champán. Bueno, y acá existe el salame tandilero, A.E.A. Exactamente. ¿Es Fermetilli, ahora dice Fer, no, no como carne, pero bueno, ¿es Fermetilli, A.E.A. el salame tandilero? Por favor, soy fan. De hecho, siempre digo que cuando se habla, no siempre digo en dónde, boluda, cuando hablo con alguien que se quiera ser vegetariano, yo digo, mirá, yo me haría vegetariana con mucho gusto, pero no te dejo los embutidos ni loca. Claro, entonces no se puede. No, entonces no, no vale, no vale. Te puedo dejar el asado, te puedo dejar todo lo demás, pero me tirás un salamín picado fino y te corto los dedos. Y esa convicción que me emociona, por cierto, ¿se construye de la más tierna infancia? Vos naciste en Tandil y cuando, ¿siempre viviste ahí o te viniste a Buenos Aires? Porque digo, esa convicción tan linda que tenés, ¿fue construida como una marca en el orillo de nacimiento ya? Por supuesto, sí, sí, yo viví acá, bueno, justo ahora estoy en Tandil. Yo me vengo todos los lunes, y a los 22 me fui. Así que he comido salamín hasta los 22. Ya habías conocido varios salames, podríamos decir. Sí, a los 22. Claro, claro. Hay unas cosas increíbles, hay una esquina que se llama época de quesos. Palabras mayores. Es la catedral del, ¿no? Exacto. Dios mío, el olor, el olor a todos los quesos juntos. Porque aparte, viste que primero podés ir, podés comer, esto no es publicidad, porque esto es amor. No, ya vamos a Fer Betiles solo para hablar de quesos. Ya vamos, sí, claro. Porque vos vas, comes, pero cuando te vas, pasás como a un salón contiguo, que es como que... El almacén. El mercado, el almacén. El mercadito. Y bueno, y que en Disney hacen lo mismo. Claro. ¿Y cómo hacés, Fer? Claro, claro, exactamente. Porque subí a la montaña rusa y para salir de la montaña rusa, uy, justo pasás por un shop donde te venden chaberito y cosita. Bueno, acá es lo mismo. Hay que amar mucho el teatro y el arte para tener que irte de Tandil. Y con esto que estamos describiendo, sería muy difícil para cualquiera de nosotros decir, bueno, agarro el auto o lo que fuera y me vuelvo a Buenos Aires para hacer teatro, para esto, para lo otro. Quiere decir que te gusta tu profesión. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, la verdad que me apasiona desde siempre. No diría, bueno, desde chica yo sabía, no, desde chica yo jugaba, pero entrando, no o sea, a los catorce yo decía, sí, sí, yo quiero ser actriz, voy a ser actriz. O sea, como que nunca lo dudé. Y de ahí, bueno, sabía que los pasos a seguir era estudiar la carrera acá, que es buenísima, en la Universidad de Arte, y recibirme e irme para Buenos Aires. O sea, yo sabía que el plan era ese. Y hay una evolución, porque antes nombrábamos a Ricardo Arín, que siempre uno lo puede poner de ejemplo, yo digo, Batistuta en el fútbol. Y Darín en la actuación son las dos evoluciones más grandes que yo vi de alguien que tenía determinada versión y se transformó en otra versión. Pero vos, por ejemplo, claro, viste, como una evolución que vos decís, de repente el galancito explotó y no tuvo techo, y de repente el 9 de Newell, que más o menos le decían burro, explotó y terminó siendo Batistuta. Hay una evolución, por ejemplo, lo que vimos en Matilda, esa mamá de Matilda que vimos que es una cosa colosal lo que lograste. Eso siempre estuvo, vos ya así eras de pequeña o de adolescente, ese nivel actoral o se va evolucionando? Mirá, gracias primero, gracias. No, fue tremendo, tremendo todos, ¿no? El querido Josema que trabaja con nosotros, el chico, el chico que, claro, y porque hacía mamá y papá, el chico que ayuda con el amor en tu casa, Rada. Rada. La descoció de una manera, haciendo de tronchatoro, que es como muy consagratorio también. Todo con calor, con trajes súper zarpados. Sí, lo que activaba, pobre Agus. Claro, fue tremendo. No, y vos lo que bailás, Fer. Ay, qué linda, lo que me costó. ¿Te costó mucho? No, lo que me costó coordinar, cantar y bailar a la vez. Nunca me iba a llorar tanto, mirá. Dentro de todo lo que amás, dentro de todo lo que te gusta actuar y todo lo que, bueno, de tu talento y de tu laburo, ¿hay momentos donde padecés el componer un personaje? Sí, por supuesto. Si no hay crisis actoral, no hay creación para mí. Y con Matilda a mí me pasó eso porque era, ah, tanto bárbaro sentada. Después era como Homero, tenía que cantar. Donde me empezaron a montar la coreografía, yo decía, chicas, me olvidé de cómo se habla, cómo se camina, cómo se... No podía hacer las dos cosas a la vez, era muy difícil. Increíble. De que vos me costó mucho más que al resto porque obviamente yo nunca lo había hecho, o sea, nunca bailaba, pero nunca había cantado a la vez. Yo decía, no puedo respirar, no sé respirar. Y obviamente el cuerpo y la disciplina es hermoso porque el cerebro lo va entendiendo, ¿viste? La valoraste más a Madonna, me imagino, un poquito más, ¿no? Y ahí dije, no, ahí te das cuenta que si no hacen playback o se drogan muchísimo porque si no, no se puede. Y si no, 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 no se puede. ¿Sabés qué? Me genera curiosidad, ya vamos a meternos en Exit, ¿no? Que es una obra espectacular de verdad. Me genera curiosidad ahora que estamos hablando de Matilda, cómo es laburar con tu pareja. Nombramos a August, que es un fenómeno total. Porque yo imagino que después de un show así y tantos y tan repetidos, bajar, entre comillas, debe costar horas. Pero cuando laburan los dos en la misma obra y los dos están tan arriba, es como que sentían, no sé, me imagino que se quedaban dormidos, hechos un ovillo sin cenar, ¿no? Sí, sí, más o menos, no. Lo bueno era que teníamos un viajecito. Si yo me iba para su casa o él se venía para mi casa o cada uno a la suya, tenemos como media hora, ¿viste? Entonces ahí en ese viaje como que vas desconectando un poquito. Si nos volvíamos juntos con Bianca, también íbamos hablando de cómo había sido la función. Entonces estaba bueno. O almorzábamos o merendábamos en su camarín o en el mío y compartir esas cosas está re bueno, la verdad. Que Bianca también actuaba. Claro, Bianca y mi hija, mi hijastra, que soy mamastra yo, también estaba. Una hermosura, una hermosura todo. Y de repente te viene una Nancy Dupla con todo lo que eso significa. Pablo Gereto, que es un actor desde hace mucho tiempo muy importante. Y por ahí hay menos efecto de luz y sonido, ¿no? ¿Y qué encontrás ahí en Éxita, además de dos tremendos actores? Bueno, a mí me encanta porque es teatro en estado puro. No porque Matilda no lo sea, no, todo lo contrario. Pero si no es una situación simple en tiempo real con tres actores. Punto. La tonografía es espectacular y obviamente que también es parte. Pero es lo que estudiás en teatro cuando empezás a estudiar teatro. Situación dramática, tres actores que lo tienen que sostener. Entonces eso me parece fascinante porque es volver a la raíz del teatro. Y aparte Éxit es una comedia que es todo en tiempo real. O sea, el personaje de Nancy ingresa a una oficina y su primera tarea como jefa de recursos humanos es despedir a uno de los dos empleados, que somos Juan y yo. Por suerte es ficción, ¿no? Sí, nada que ver con la realidad. Por suerte es ficción. Sí, por suerte la gente agradece lo que sucede porque es catártico, la verdad. Que funciona mucho porque justamente por la situación en la que estamos viviendo funciona como, obviamente con mucha exageración y con humor, pero bueno, también funciona como catarsis. Y se genera todo eso que, bueno, veremos qué es. Entonces, pero entiendo eso, una situación así como una triangulación y actuar. Esto que decís, teatro en estado puro. Sí, sostener, eso me encanta porque es sostener lo que está sucediendo y que el público lo está viendo a la vez y viviendo a la vez con vos. El público ingresa, la escucha a Nancy que habla con su jefa, a Lidia, el personaje en Nancy, y ya al toque ingresamos nosotros y empieza ese triángulo de que, ¿a quién echa? Entonces, eso es fantástico porque es más vivo que eso lo hay, ¿viste? Me imagino. Estoy pensando en ese tipo de relación que se da, porque bueno, Matilde era un súper espectáculo, ¿no? Estamos comparando justamente y esto es algo más chiquito, ¿no? Más entre ustedes. Entonces, ¿se aprende más del compañero en un ámbito así? ¿Hay más posibilidad de enriquecerse trabajando de esa manera? ¿O cada una de las situaciones tiene lo suyo? Mira, las dos son como muy extremas, yo he hecho teatro de todo tipo, desde uno para dos, para tres, para cinco mil, con una persona, con dos, con tres, con doscientas, como éramos en Matilda, y cada una tiene su particularidad y aprende. Matilda, por ahí lo que tenía es que todo era grande, éramos muchos, había que actuar grande porque era el gran rey, entonces todo era un montón. Acá es más íntimo, pero igual lo que sucede en Éxito es explosivo y es grande, entonces eso es fantástico porque la gente se muere de risa, realmente es una hora y veinte de carcajadas y de sorpresa, porque cada vez va a más, pasa una cosa y lo que viene duplica lo que pasó. ¿Cómo te llevas con la reacción del público? ¿Estás pendiente de cómo reaccionan o dejas pasar cuarta pared, chau, me olvido? Mi personaje, por cierto, permite estar concentrada en no romper la cuarta pared. Por ahí el de Juan, el de Gereto, sí puede estar un poquito más afuera, pero el mío no, el mío es el que lleva el motor del enojo de la escena, entonces no me puedo ir mucho, lo cual a veces se me hace difícil porque me hacen reír mucho. ¿Qué contraste con el stand-up que también hiciste? Porque ahí tenés un contacto más directo y ahí cómo te llevas en el stand-up con la gente. Sí, me gusta, obviamente que quiero mirar, pero si miro, me desconcentro, me voy. Pero, obvio, ahí es como el opuesto. Qué lindo que es cuando uno va a ver algo y se encuentra con eso que quiere ir a ver, quiero decir, como una devolución que hay y por eso todos quienes actúan en teatro, en cine, en TV o lo que fuera, te dicen, no, como el teatro no hay, como el teatro no hay. Y habrá que creerles, definitivamente, Fer Metili, que está, como bien decíamos, con Nancy Dupla y con Pablo Gereto haciendo éxit en el multiteatro. Las funciones son miércoles a viernes, 20.30, sábados 20 y 22 horas, y los domingos a las 20 horas. Así que iremos, ¿cómo podemos sacar las entradas? Bueno, en Platea.net y en las redes nuestras también está, y en multiteatro Comafi. La verdad que nosotros ya decimos y autodecretamos que somos la comedia del año. Y no, 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 claro, y bueno, ¿y por qué no? Tiene que ser así, está perfecto. ¿Quién lo va a decir? Aparte de todas las críticas que ha ido y lo dicen. Así que nosotros lo reproducimos. Está perfecto, está buenísimo. Quiero hacerte un pedido antes de cerrar, Fernanda, ya que estás ahí, estás en Tandil, de repente por ahí hay alguien en esta semana que está diciendo por ahí el fin de semana, vos como embajadora plenipotenciaria de Tandil en este momento, ¿nos podés tirar dos, tres cositas que se pueden hacer el fin de semana en Tandil si uno va a recorrer? ¡Móvil! Pero por supuesto, pero por supuesto. ¿Qué hacemos? Mirá, tienen que venir. Van a comer, primero a comer. ¡Sí! Pasás por todos los lugares típicos, yo, fancañoli, entonces se van a la esquina, se comen todo el orcañoli. Helado, el helado para mí el mejor del mundo, el de Renzo. Se van a comer Renzo. Se van a dar la vuelta al dique, se van al parque, se van al centinela, se van a la movediza. Ahí ya tenés todo el fin de semana que hubieras. Sí, 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 claro, después de comer tanto hay que ir a la movediza. Claro, sí, 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 sin ninguna, es muy lindo ir a correr, yo, mirá, en los últimos cinco años habré ido dos veces a Tandil de vacaciones, y es muy lindo salir a trotar, después de toda esa descripción hermosa gastronómica que hiciste, de vez en cuando salir a trotar, hay lugares muy pero muy bonitos. Hermoso, hermoso. Y si no te da para trotar, caminas y también está muy bien. Claro, pero lo decís porque me conocés, ¿fue genérico o me lo dijiste a mí? Qué lindo como enseguida. Ah, ok, ok. No, claro, claro, tengo tres pibes justamente, Fernanda, por favor. La verdad te queremos agradecer un montón por estos minutos. Habitualmente hablar justamente de lo que uno está haciendo está buenísimo, pero a su vez es una especie de excusa para hablar con gente que nos cae recontra bien, que labura todo el tiempo y muestra que eso le gusta, que en este momento no es, es casi un lujo y nos damos un lujo nosotros también hablando con vos. Así que vamos con todo, que sigan los éxitos y que siga Éxit y nos estamos reencontrando de momento a otro. Claro que sí, besa a toda la pop, a todo el equipo, que siempre los tengo en mi corazón. Aguante la pop. Qué lindo, qué lindo. Fer Metili, ¿eh? Pasó por siguiendo la luna y la vamos a aplaudir. Claro que sí. Muchas gracias. Yo no me paro porque nadie nos daría la diferencia.